Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, les ofrecemos una historia de un solo capítulo que hemos titulado, La extraña mujer de negro. Fabián era un hombre que desde muy joven le gustó trabajar. Deseaba tener dinero y por esa misma razón se dedicó al comercio. Empezó desde abajo, consiguió empleo de mozo y fue aprendiendo cómo se manejaba el negocio, quiénes eran los proveedores, el margen de utilidad y todo lo relacionado. Muy pronto se hizo de una tienda de abarrotes. Día con día le dedicaba gran parte de su tiempo. Su tienda estaba bien acreditada y por lo tanto tenía muchos clientes. Diariamente terminaba la venta ya muy noche. A él no le importaba trabajar tanto, tenía sus metas definidas y luchaba para alcanzarlas. Una noche, como siempre tenía mucha gente en su negocio, según cuentan las personas que presenciaron esto y fueron horrorizados testigos. Fabián estaba atendiendo y muy apurado, pues ya iban a dar las 11 de la noche y quería retirarse a descansar. El muchacho tenía su tienda en una esquina y junto con sus ayudantes se daban prisa despachando lo que le solicitaban. Una señora, estando en su casa, se dio cuenta que había olvidado comprar ciertas cosas de la tienda de abarrotes que necesitaría muy temprano. A pesar de la hora, decidió acudir al mencionado establecimiento. Como la tienda de Fabián no le quedaba muy lejos de su casa, decidió acudir a comprar. Ya afuera, al caminar, se percató que la calle estaba muy solitaria. Al cruzar una esquina, se le emparejó una mujer vestida totalmente de negro, de aspecto demacrado, con el pelo larguísimo, y muy descuidado. Unas ojeras muy marcadas y los ojos de un extraño color verde. Esta misteriosa mujer le dijo a la señora que andaba buscando a Fabián, el de la tienda, que se lo llevaría a esa misma noche a las tinieblas, que en cuanto se quedara solo el muchacho, lo conduciría a las sombras. Diciendo esto, la extraña mujer soltó una siniestra carcajada, pudiéndosele apreciar una rojísima lengua y unos dientes muy afilados. Por supuesto que la señora que iba a hacer sus compras quedó aterrada. Ya no quiso ir a la tienda, y como pudo, corrió para su casa. Fabián, en esos momentos, ignorando lo anterior, aún estando con gente dentro del local, decidió bajar la cortina y dejar abierta una pequeña puerta del establecimiento para que la gente pudiera salir. Pero a pesar de ello, todavía llegaban más personas que, al no caber en el local, esperaban afuera a que salieran los clientes que ya habían comprado. La extraña mujer vestida de negro llegó a la tienda. Nadie supo de dónde salió. Solo preguntó por Fabián. Las personas que se encontraban afuera esperando entrar a comprar le contestaron que estaba adentro del local. La mujer dijo que lo esperaría, ya que se lo llevaría al mundo de las sombras. Eso todos lo oyeron. Algunos de ellos pensaron que se trataba de una loca. Sin embargo, una de las personas vio que los pies de la mujer no tocaban el suelo. Parecía que solo flotaba. El miedo los atrapó. Asustado, les trataba de decir con señas a los demás que miraran hacia los pies de la mujer. Uno a uno la empezaron a observar. Definitivamente era una imagen del otro mundo. Esa mujer no era humana y si buscaba a Fabián, seguramente era para causarle algún mal. El muchacho era apreciado por los vecinos. Tenían que avisarle para que se previniera. Aterrados, quienes la miraron, se fueron retirando. La extraña mujer de negro permaneció allí. Uno de los clientes que estaba en la puerta para entrar le advirtió a Fabián que no saliera porque un ser del más allá lo estaba esperando. Rápido y como pudo, Fabián cerró la pequeña puerta. El rumor se esparció entre la clientela que se encontraba dentro del local. El miedo se apoderó de ellos. Aún cuando se decía que la extraña mujer de negro buscaba a Fabián, todos temían salir. Tuvieron que quedarse ahí hasta la mañana siguiente. Pasaron una noche espantosa, con la angustia de que en cualquier momento aquella mujer pudiera entrar y se los llevara. Algunos vecinos dijeron que aquella mujer se retiró del lugar pasadas las tres de la madrugada. Cuando por fin salió el sol, se atrevieron a abrir la puerta. Efectivamente, ya no estaba. Pero en el piso había unas extrañas huellas. Era como si algo hubiera quemado el pavimento. Nunca más la volvieron a ver. Fabián se salvó. Nunca se supo quién era esa extraña mujer de negro. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos estén prevenidos de lo que te puede pasar cuando te busque una extraña mujer de negro. Yo soy Mav, Marjo Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe. El monje del terror. 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 El monje del terror.